Una vez salieron de la abrumación ha aumentado su apetito, sobre todo el de la hembra, ya que se acerca a la época de apareamiento. El macho pasa gran parte del tiempo pegado a ella y comienza a vibrar la cola. Si la hembra está receptiva, dejará que el macho la monte. Esto se repetirá varias veces. La reproducción es la típica de los reptiles. El macho se monta encima y muerde a la hembra para que no se mueva e introduce uno de los hemipenes. Es importante que antes de reproducirlos estén sanos y bien alimentados, sobre todo la hembra.